Les habla Gustavo Álvarez Gardiazábal y esta es mi columna titulada Bueno Esculantro y publicada en el diario ADN. El Club Campestre de Cali posee uno de los pulmones verdes más impresionantes de la capital del Valle. Pero, como todos los clubes sociales de hace más de 50 años, ha sido exclusivo y excluyente y ni el verde de sus campos de golf y de sus arboledas les ha quitado la pretensión de sentirse ajenos a la realidad caleña que los rodea. Por estos días, tal vez aupados porque muchos de sus socios terminaron siendo víctimas de las libranzas de Estrabal y necesitan limpiarse la porquería que les cayó encima, pretenden usar más agua de la que las normatividades ambientales le autorizaban del famélico río Meléndez que bordea sus límites. Han comenzado entonces a construir una pequeña presa para descarregar sus verdes y mantener su estatus excluyente y casi secar el agua correntía. Para hacerlo, contaron con la avenia de la CBC que dirige el tumbapalos de Rubén Darío Materón. Pero como esa misma entidad, fue la misma que autorizó el crimen ecológico de la Laguna de Sonso. Y fueron ellos mismos, los de la CBC, los que dieron un visto bueno para tumbar los más de 500 árboles de la vía Pance. ¿Y fueron ellos también los que otorgaron luz verde a la ANI para que tumbara todos los árboles del parqueadero del aeropuerto Palma Seca? Me temo que o le aclaran al Ministerio de Medio Ambiente por qué tantos y tan continuados actos de salvajismo contra la naturaleza ¿Comete la CBC o se someten a juicio? Pero como también fue la CBC la que ha ido dejando secar la represa de Sarabrut que alimenta siete acueductos del norte del valle. Y fueron ellos los que otorgaron permiso para tumbar más de 300 samanes centenarios del predio Los Alcázares en Zarzal para disquesembrar piña. El asunto debe pasar de anécdota a volverse expediente. Bueno es culantro pero no tanto, decían las abuelas.